Buenos días, vamos a empezar a hacer transgordo, lo he dicho un poco No me quedo aquí Despacio Despacio Ay el novillo Ahí está el chofer de camión y el yerno de Felipe Y aquí Felipe Vamos que venimos con las hembras Vamos a cular Vaya dicharracos Abrimos la rampa Vaya tú de todo secado Ponte Ponte tú ahí Felipe Ponte de gente que vea ¿Qué pasa? ¿Salen o no? Están eyaculados Es que sin palos Levanta la mano Felipe Levanta la mano ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay torero! Vale, no se puede que ir pegando con los palos A ver, cerramos las puertas Ahora más estará Mirad si se cierra la trampilla Ahora hacemos entrega de documentación Se firman los papeles, se comprueban Que vaya todo correcto, que sí Felipe Eres un fenómeno El mejor ganadero que hay en Extremadura Ahí, ahí, Felipe Y las perras, ¿dónde están las perras? No hay perras A ver si ahora que vamos a cambiar Nos dan más Nos dan algo Empezamos y nos vamos, ¿no? Vamos a tomarnos un café La he podido dejar allá al lado Dios Hay una Felipe Terror de las nenas ¡Vamos que nos vamos!